completas oración antes del descanso nocturno dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que dios nos ha concedido reconozcamos sinceramente nuestros pecados yo confieso ante dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante dios nuestro señor el señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén himno tú a quien he buscado señor en este día a quien he escuchado dame el reposo de esta noche tú a quien he cantado señor en este día a quien he orado dame el reposo de esta noche tú a quien yo he negado señor en este día a quien he amado dame el reposo de esta noche amén antífona sé tu señor la roca de mi refugio un baluarte donde me salve a ti señor me acojo no quede yo nunca defraudado tú que eres justo por mi asalvo inclina tu oído hacia mí ven a brisa librarme se la roca de mi refugio un baluarte donde me salve tú que eres mi roca y mi baluarte por tu nombre dirígeme y guíame sácame de la red que me ha entendido porque tú eres mi amparo en tus manos encomiendo mi espíritu tú el dios leal me librarás gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sé tú señor la roca de mi refugio un baluarte donde me salve antífona desde lo hondo a ti grito señor vete lo hondo a ti grito señor señor escucha mi voz estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica si llevas cuenta de los delitos señor quien podrá resistir pero de ti procede el perdón y así infunde respeto mi alma espera en el señor espera en su palabra mi alma aguarda al señor más que el sentinela la aurora aguarde israel al señor como el sentinela la aurora porque del señor viene la misericordia la redención copiosa y él redimirá a israel de todos sus delitos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén desde lo hondo a ti grito señor lectura de la carta a los efesios no lleguéis a pecar que la puesta del sol no sorprenda en vuestro enojo no deje lugar al diablo responsorio en tus manos señor encomiendo mi espíritu en tus manos señor encomiendo mi espíritu gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puede dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz oremos señor jesucristo tú que eres manso y humilde de corazón ofreces a los que vienen a ti un yugo llevadero y una carga ligera digna te puedes aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado que podamos descansar durante la noche para que así renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu perseveremos constantes en tu servicio tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte amén salve reina de los cielos y señora de los ángeles salve raíz salve puerta que dio paso a nuestra luz alégrate virgen gloriosa entre todas la más bella salve agraciada doncella ruega cristo por nosotros